Pongan atención señores a esto que voy a contar Otro corrido, otra historia que les quiero relatar De carreras de caballos que en Sonora no hay igual De clase y de sangre fina, muy ligera y muy bonita Como han ganado carreras las patas de la papilla Corre puertas, corre el tiempo Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Ya la agarró, ya la agarró, ya la agarró Corre puertas, corre el tiempo Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Vámonos, chiquita, vámonos! ¡Vámonos, chiquita, vámonos! ¡Vámonos, puestos! Ya la ganas tú a la mami, también a la manuelita Tiene fama de ligera, las pruebas ya las ha dado Pregúntenle a la pulsera en qué forma le ha ganado En el carril de Hermosillo ha quedado comprobado El día 9 de junio mucha gente se dio cita Por percorrer a la yegua a esa mentada papita En duelo contra el kuruskis al cual blanqueó la yeguita Se habló mucho de un caballo con fama De correlón de la cuadra a la florida El fiscal se presentó y en 330 yardas con la yegua se amarró El día 23 de junio que bien recuerdo ese día Cuando se abrieron las puertas la gente no lo creía Volvió a ganar...